Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino, Plataforma Educativa El Nuestra.online Recurso Pedagógico para Educación Primaria, Primer Grado Hola amiguitos de Primer Grado, ¿cómo están? Esperamos que estén bien resguardados en casita junto a Mami y Papi. Yo soy la Maestra Mari y ella es... Y le vamos a hablar sobre el sonido. El sonido son sensaciones que se generan en nuestro oído a partir de vibraciones que se transmiten de fuentes sonoras. Uy Naomi, ¿por qué haces tanto ruido? Yo no quiero explicarte varios sonidos. No te confundas Naomi, el sonido y el ruido no son iguales, son diferentes porque aunque el ruido también se transmite a través de vibraciones o ondas, estas vibraciones son irregulares y son molestas e irritantes al oído. A diferencia del sonido que sus ondas son regulares y son agradables al oído, pues nos encanta escucharlas, sobre todo si es una buena música para bailar o hasta el canto de los pajaritos, ¿verdad? Muy bien, así Naomi. Y algo que nos va a ayudar a diferenciar el ruido del sonido son las cuatro cualidades, pues el sonido se puede medir por cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos la altura. Nos puede decir la altura si el sonido es agudo, como el maullido de un lindo gatito. O grave, como el rugir de un fuerte león. También podemos medir la duración del sonido. Si este es largo, como el sonar de un pito. O corto, como el sonido de una palmar. También podemos medir la intensidad del sonido. Por ejemplo, cuando la maestra está en el salón de clase, levanta un poco la voz para que todos los compañeros la escuchen, así como lo estoy haciendo yo ahorita. O cuando le queremos contar un secreto a un amiguito, se lo decimos al oído para que nadie nos escuche. Ese sería un sonido débil. Y por último, la cuarta cualidad del sonido es el timbre. El timbre nos ayuda a distinguir voces e instrumentos. Por ejemplo, si alguien nos tapa los ojitos, pero nos habla, podemos saber quién es. El dictó máscara. Claro que sí, al escuchar su tono de voz o color de voz. O si escuchamos una banda, donde hay diferentes instrumentos musicales, podemos definir el sonido de cada uno, pues tiene un timbre particular. Y bueno, estas son las cualidades del sonido. Y para finalizar la clase de hoy, le vamos a invitar a hacer un divertido experimento. Vamos a necesitar... Dos ojitos y un estambre. Y un estambre para poder transmitir sonido a través de estos telecomunicadores. ¿Verdad que es divertido, Naomi? Sí, es muy divertido. Bueno, esperamos que les haya gustado la clase de hoy y hasta una próxima ocasión. Chao, amiguitos. Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino. Plataforma Educativa El Nuestra Punto Online.